Bueno, estamos en la ciudad de Bariloche, hace mucho tiempo que no viajamos y particularmente es la primera vez que vengo a visitar Bariloche así que con mucha expectativa vamos a hacer varias cosas esta es una ciudad que se presta para hacer un montón de actividades nosotros vamos a hacer algunas la ciudad de Bariloche bueno, estamos subiendo el Cerro Campanario que es otro de los lugares recomendados para visitar fuera del circuito chico acá en Bariloche ¿y qué tal las sensaciones? está muy bueno bueno, estamos bajando del Cerro Campanario ¿conclusiones? muy linda la experiencia, la verdad que la vista es la mejor es espectacular, súper recomendable y también cuando bajas del cerro tenés una vista de frente en la bajada que también es otra experiencia así que es muy pero muy bueno y muy recomendable ¡Gracias! Nos estamos navegando sobre el lago Nahuel Huapi y nos estamos dirigiendo hacia Puerto Blés en una embarcación que sale de Puerto Pañuelo y es otra de las excursiones casi obligatorias acá en Bariloche La naturaleza, el contacto con la naturaleza el contacto directo con la naturaleza tener todo acá cerquita y no sentir nada más que respirar en la naturaleza ¿Dónde estamos? ¿Cómo va? Estamos en Lagos Frías, aquí en Puerto Frías un lago pequeño color verde feralda que está muy cerquita la ampliación de este rotador La naturaleza, el contacto con la naturaleza La naturaleza, el contacto con la naturaleza La naturaleza, el contacto con la naturaleza Estamos en el Parque Nacional Nahuel Huapi en la zona de Pampa Linda acceso al Cerro Tronador el más alto del Parque Nacional Nahuel Huapi con glaciares y vamos a llegar a 7 kilómetros de acá al Ventiquero Negro Ese de allá arriba es el Glaciar Manso ¿Saben cuánto mide el Glaciar Manso allá arriba? Más de 100 metros parece mucho menos las dimensiones se pierden porque estamos de aquí hasta allá a 3 kilómetros Ese es el hielo que cayó de allá arriba y se acumuló otra vez acá y se formó otro glaciar reconstruido En el medio de este escenario imponente se puede ver cómo el glaciar se derrite y va cayendo formando casi una cascada y también este lago que tiene un color muy particular que se debe a los sedimentos en este espectáculo de naturaleza rodeado de montañas y glaciares difícil de explicar con palabras Más de 100 metros Gracias por ver el video